En los libros de texto de historia de primaria y secundaria continúan los errores ortográficos e imprecisiones. Para revisar cómo se define su contenido y el enfoque, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara realizará un foro del 9 al 12 de septiembre. En los libros de texto del ciclo escolar pasado se detectaron 117 errores luego de que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito dejó de elaborarlos y asumió esta responsabilidad la Secretaría de Educación Pública. La organizadora del foro, Laura Castro Golarte, afirmó que los libros del actual ciclo escolar principalmente presentan datos inexactos y omisiones. Es que señalan que Benito Juárez fue presidente en 1855 y el año exacto es 1858. También se menciona que Francisco I. Madero fue quien continuó en la presidencia después de Porfirio Díaz y no es así, no es exactamente así. Estuvo antes Francisco León de la Barra. Algunos otros, por ejemplo, que son, reitero, imprecisiones es que se habla de la ciudad de Dolores Hidalgo en el periodo de la independencia y no existía como tal. En el segundo foro de libros de texto de historia participará el titular de la Conaliteg, Joaquín Díez Canedo, el exsecretario de Educación en el Estado, Miguel Agustín Limón Macías, el actual secretario de Educación, Francisco Allón y la historiadora de la Universidad de Querétaro, Paulina Latapí. El coordinador de la Maestría en Historia de México de la Universidad de Guadalajara, Hugo Torres Salazar, señaló que los errores de los libros de texto son cronológicos y de investigación, pero también hay omisiones o enfoques acordes a la ideología del partido en el gobierno. Y no solo hay errores en ortografía, en contenido, sino también las figuras. ¿Cuántas mujeres aparecen en los libros de texto de historia? ¿Cuántos desvalidos? ¿Cuántos pobres, el hambre? Cuando finaliza el periodo presidencial del PRI en el gobierno, la figura del presidente estaba la oficial con Juárez en la parte de atrás de la sala donde se tomaba la fotografía oficial, estaba Juárez. Inicia Fox y el cuadro que estaba atrás de Fox era Francisco I. Madero. Entonces todo esto nos da la connotación de más que quitar y poner, sino el concepto, la estructura y el pensamiento ideológico que tienen los partidos. El académico Hugo Torres aclaró que el principal instrumento de la enseñanza de la historia es el profesor, con el libro, sin el libro y a pesar del libro, y que este foro está dedicado a ellos. Un profesor actualizado y bien formado puede corregir los errores que presenta el propio libro de texto. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Georgina García Solís.